¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon GO Ya sabéis, la última aplicación, el último videojuego, como lo queréis llamar Tanto para dispositivos, tanto teléfonos, smartphone, tablet Incluso en el ordenador también se podría jugar, aunque es un pelín más complicado Ya es que nos tenemos que estar moviendo, pero bueno, se puede intentar Bueno, les quería tener una pequeña curiosidad que he estado un poquito indagando Y directamente os traigo todos los Unowns Ese Pokémon no legendario, pero sí muy muy raro Casi llamado singular, por así decirlo Y es bastante complicado, y bueno, os voy a traer todos los Unowns que han aparecido En los diferentes eventos que han ido haciendo en Pokémon GO hasta la fecha, ¿vale? Hasta ahora En la actualidad se han producido más de 15 apariciones especiales de este enigmático Pokémon Originalmente, ya sabéis, los Unowns se dieron a conocer en las entregas de Pokémon Oro y Pokémon Plata Donde debutaron con su forma distinta para una de las letras del alfabeto latino O español, o castellano, como lo queráis, ¿vale? Hay uno por cada letra Incluso vocales, consonantes, hay uno por cada uno, ya lo tenéis que saber, ¿vale? Sin embargo, más adelante, ya sabéis, en Pokémon Ruby y Zafiro Alpha Se añadieron dos formas adicionales basadas en los signos de exclamación e interrogación Ahora con el lanzamiento, ya sabéis, de las criaturas en Pokémon GO Pues se han mantenido exactamente los Pokémon de cada generación Y en un principio tan solo se han añadido 26 Unowns iniciales Posteriormente, con la llegada de esa tercera generación Se han apostado por completar las formas del Pokémon con dos las dos formas adicionales La aparición de este animático Pokémon se propicia más en el juego para móviles Gracias a los eventos que se van produciendo alrededor del mundo A los largos de los poquitos días En la actualidad han surgido más de 15 oportunidades para capturar Unown con más facilidad Y a continuación os estáis viendo, bueno, ahora mismo ya lo estáis viendo Estáis viendo una lista en donde directamente se pueden ver los nombres de los eventos La fecha de la celebración, ya sabéis, son las mayores apariciones, para así decirlo De los Unowns en Pokémon GO Ya sabéis que hubo un Pokémon GO Fest del 22 al 24 de junio del 2017 en Chicago Ahí aparecieron algunos En la zona Safari de 4 al 27 de agosto del 2017 en Europa En el Pokémon GO Park del 9 al 15 de agosto del 2017 en Yokohama En los Pokémon Walls del 18 al 20 de agosto del 2017 Luego en la zona Safari del 16 de septiembre del 17 y luego el 14 de octubre del 2017 También había un evento de Twitch con 2017, algo así de Twitch Que fue el 20 de octubre del 2017 Luego en el Pokémon GO spring del 10 al 12 de noviembre del 2017 Otra vez en la zona safari Que se volvió a hacer el mismo evento Del 24 al 26 de noviembre del 2017 Este fue en Sakju o algo así Entonces se hizo este nuevo evento Luego en el RTX de Sydney El 3 de febrero del 2018 También hubo un nuevo evento En donde directamente salió el Unon La zona safari También esta vez fue del 23 de febrero Al 3 de marzo del 2018 En Chiaji Luego también hubo un show O algo así El del 8 al 15 de marzo del 2018 También ha habido una conferencia Del Gaze Developer O algo así por así decirlo Del 21 de marzo al 21 de abril De este año 2018 También ha habido una expo en Armageddon Del 30 de marzo al 1 de abril También este año También en el Comic En el Comic Con O algo así creo era Del 31 al 2 de abril también Luego en el Pax Geast También del 6 al 8 de abril En el Game Festival Del 7 de abril 2018 Ese solo fue en Londres Y luego en el Río Creative Que fue en Río Del 7 al 8 de abril del 2018 Por ahora por así decirlo Es el Pokémon que más ha aparecido En estos eventos que han ido viendo Así os he hecho un pequeño resumen De todos los eventos que hay Ya estáis viendo que casi todos los meses Hay varios eventos Y bueno pues Los próximos eventos ahora mismo No lo sé Pero los dejo en la descripción En la página de Pokémon GO Y podréis ver Por los próximos eventos que hay Las ciudades y todo Pues ya aparecen Algunos de estos Como ya sabéis Son 26 Unown Con las letras Por así decirlo Tanto vocales como consonantes Y luego más El símbolo de interrogación Y exclamación Que ya se ha añadido Con esta tercera generación Así que no me quiero Alargar nada más Os quiero hacer esta pequeña Curiosidad Un poquito de investigación Que está haciendo Sobre los Unown Que realmente es un Pokémon Bastante complicado De ver Normalmente Solo son en los eventos Entonces lo que quería hacer Es una pequeña recopilación De cuáles eventos Es los que podía haber aparecido Con más posibilidades ¿No? Por así decirlo Así que no me quiero alargar Nada más Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos Como estos Un poquito de recopilación De los Unown Que no hay apareciendo Esas cositas En el resto de todo el mundo Dejadme en los comentarios Intentaré Hacer un poquito más De investigación Aunque con el poquito tiempo Que tengo Me ha costado Porque este vídeo Vosotros veis que son 4, 5, 6, 8 minutos Que lo que realmente Solo la investigación Me ha llevado Dos días enteros Dos días enteros Me refiero Que cuando salgo a trabajar Una hora y media O así todos los días Luego hay que editar el vídeo Hay que subirlo a internet Y entonces Por así decirlo Ya son varios días Solo en hacer un vídeo Como estáis viendo Son de 4 ¿Cuánto? De 5, 6, 7, 8 minutos Entonces espero que al menos Os guste al menos Que os traiga Estas pequeñas informaciones Sobre Pokémon GO Así que nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis que me encanta Hacer este tipo de vídeos Así que nada más Divertiros Disfrutar de Pokémon Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!